Bueno, Leo, querido, ¿cómo no acordarme de ese 4-3 frente a Brasil en Estados Unidos? La verdad que fue en una cancha recontra difícil, me acuerdo, el terreno estaba malo, haber hecho el gol sobre la hora y bueno, siempre contra Brasil es especial. Y tener la suerte de haber estado adentro del campo de juego y ver ese hermoso gol, y cuando arrancaste esa corrida, como miles que arrancaste, con una precisión más que perfecta, poner esa pelota en el ángulo y darnos alegría a todos los argentinos, a toda la gente mundial. Pero creo que lo que más se va a acordar Leo es cuando estábamos festejando el cuarto gol, como se le cayó el cartel encima que casi se le cae arriba de la pierna y le quedó un moretón, un rayón bastante grande, importante. Nada, me alegro haber estado ahí, poder compartir esos momentos, disfrutarlos. Y qué orgullo y qué bendecido fui y soy de haber compartido momentos con vos. Te mando un abrazo grande, Leo, querido.